Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría matiladora sigue siendo La transparencia gubernamental Continúa siendo tal Las leyes antilavados Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son solo negocios Ya estamos Tenía mood Si no me escucharon, buenas tardes Ya estamos aquí nuevamente Como cada lunes transmitiendo Desde las instalaciones de Conafim Ya nos jalaron las orejas Un poquito ahí en la estación La semana que entra estaremos por allá Hoy todavía nos fue imposible Pues estamos en plenas declaraciones anuales Estamos terminando nuestras declaraciones anuales De aquí de la oficina Lo que hace con el tráfico que se ha convertido Esta ciudad un poquito difícil Y los tiempos ya saben cómo es Ya saben, estamos en Solo Negocios Radio Se está transmitiendo a través del 1300 AM Radio Mexicana Y simultáneamente lo estamos transmitiendo A través de las redes sociales La página de 1300 AM La página de Solo Negocios Radio Y la página de Conafi También está transmitiéndolo en vivo Y aumentamos a nuestra transmisión La página de SoftRestaurante Ciudad Juárez Que es otro de nuestros sistemas Que distribuimos Que ponemos a la orden del comercio Aquí de Ciudad Juárez Una solución para punto de venta Para restaurantes Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de ahora? El día de hoy traemos algunos temas Muy importantes Como lo saben Como se los estaba comentando ahorita Estamos en los últimos días En la cuenta regresiva Ya para el cierre de las declaraciones anuales De las personas morales Quienes tengan una persona moral Es importante que se presente esta semana Por varias razones Les voy a platicar Primero que nada Ya ahorita el SAT Está muy agresivo En la cuestión de los tiempos En que se presenta la información O que se cumplen con las obligaciones Es decir, si no lo presentamos En el tiempo adecuado Que es este mes Bueno, vienen Independientemente De que si hay una cantidad a pagar Pues vienen los recargos Pero también pueden venir sanciones Y peor aún Puede venir la suspensión De los sellos Para poder facturar Entonces el hecho De que no tengamos Nuestras declaraciones presentadas Nos podría ocasionar Que se nos bloqueen Se nos cancelen temporalmente los sellos Hasta que estemos al corriente Y obviamente hacer el trámito Para volverlos a activar estos sellos O sellos de facturación Entonces es muy importante Que hagamos nuestra declaración anual Ahora, ¿qué es? Voy a recapitar un poquito Porque yo sé que siempre nos escuchan Alguien diferente Aunque sean temas que ya hemos tocado No falta que alguien Nos esté escuchando por primera vez Y voy a recapitular un poco en esto Acuérdense que para efectos fiscales Existen dos tipos principales De contribuyentes El primero y el más básico de todos Pues es la persona física Es decir, tú o yo Somos una persona física Y nosotros tenemos nuestras obligaciones De manera personal Si yo me registro Con una actividad empresarial Bueno, pues ya sería yo Una persona física Con actividad empresarial Hay varios Se llama régimen fiscal En el que nos podemos Registrar ante el SAT La actividad empresarial Ahorita está el RECICO Que es el régimen simplificado Y de confianza Arrendamientos Honorarios Etcétera ¿Verdad? Actividades agroindustriales Agroindustriales Etcétera Y luego tenemos A las personas morales ¿Qué es una persona moral? Porque mucha gente Escucha Oye, es que ya son la Hay que presentar las declaraciones De las personas morales Y luego, pues, ¿y quién es una persona moral? Por alguien me dice Pues el que se porta bien Y cumple con todas las leyes Y que es moralmente correcto Pues no, ¿verdad? O sea, la persona moral Es una sociedad ¿Sí? Es cuando una sociedad O una asociación De una o de dos o más Personas físicas o morales Es decir, puede haber una persona moral Que esté formada Por personas físicas O puede haber una persona moral Que esté formada Por personas físicas y morales O inclusive que esté formada Por puras personas morales Eso se da Este Y esa persona moral Cuando nace esa persona moral Tiene su propia personalidad ¿Sí? Es decir En el momento en que se firman Las escrituras Ante un notario De una persona moral Es como su acta de nacimiento Ahorita tenemos la facilidad De que el SAT Y la Secretaría de Economía Han puesto algunas aplicaciones O facilidades Para a través de un portal Del gobierno De la federación Se pueda crear Una persona moral Y también surgió Una persona moral De un solo socio Eso es Para pequeños empresarios Que tienen ventas De hasta cinco millones De pesos al año Pueden registrarse Como persona moral ¿Por qué? ¿Por qué me convendría Registrarme como una persona moral De un solo socio? Si pues es lo mismo Que ser una persona física Bueno En algunos casos Lo platico Por proteger mi patrimonio Es decir La empresa La persona moral Es la que hace negocios No los hace Guillermo Soria Los hace la empresa Es la que firma Un contrato Es la que compra activos Si están a nombre De la empresa Por lo tanto Si hay una demanda Pues la empresa Responde con sus activos No con los de Guillermo Soria Aunque cada vez Está más restringido eso Puesto que la autoridad Ha ido ampliando Sus facultades Y ya hace responsables O corresponsables O este A los socios Al socio Al gerente Al gerente Y demás Personas que participan En la toma de decisiones De la empresa Pero al final de cuentas Esa es la principal ventaja De crear una persona moral Que le vamos a dar Su propia personalidad jurídica Para hacer negocios Independientes De los que haga La persona física O las personas físicas Que sean socios De esa persona moral Otra de las ventajas Y que yo he considerado Que es la Que usan mucho Los pequeños negocios Es Para no aparecer ellos Como responsables Por ejemplo Si yo soy una persona física En mis notas de venta En mis tickets de venta En cualquier lado Pues va a aparecer Mi nombre Y con mi domicilio fiscal Mis datos personales Mi RFC Mi nombre Etcétera En cambio Si es una persona moral No aparecen Los nombres de los socios No quiere decir Que estén escondidos Porque normalmente Puede ir uno A registro público La propiedad Y solicitar Alguna información Pero El hecho de que Ya no aparezca Pues evita Que A todo mundo O cualquier persona Que vaya y compre Algo en la tienda O en el negocio Conozca Quién es el dueño De la empresa Entonces Ese es un motivo De seguridad Que últimamente Ha tomado mucho auge Y la confianza Que te da Que se haya generado Una empresa Algunos negocios Dicen Yo no hago contratos Con personas físicas Los hago con personas morales En el entendido De que la persona moral Bueno Son varios socios Entonces Si yo hago un contrato Con una persona física En lo particular Y esa persona Se enferma Ahora con lo del COVID A muchos les pasó Se quiere jubilar Se quiere ir de la ciudad Lo que ustedes quieran Pues me quedo yo bailando Con ese contrato En cambio Si lo hago con una persona moral Pues son varios socios Y si uno se sale Pues se supone Que la empresa Sigue funcionando Aunque uno de los socios Se retire Eso es lo ideal En cuanto a los contratos En cuanto a las personas morales O los beneficios De las personas morales Por eso es que hay gente Que prefiere Hacer negocios Únicamente con personas morales Se sienten más seguras De eso Entonces esa es la persona moral Obviamente Los impuestos Para cuestiones federales El impuesto Sobre la renta Sobre las ganancias Pues se pagan Diferentes Se calculan De diferente forma Si eres una persona física O si eres una persona moral Entonces tenemos que Tener bien identificado eso Entonces las personas morales Son las que presentan Su declaración anual En el mes de marzo Antes Hace algunos años Era de enero a marzo Y las personas físicas La presentaban De enero a abril Ahora esta administración Decidió Que únicamente La pueden presentar En el mes de marzo Las personas morales Y en el mes de abril Las personas físicas Yo pienso Que eso lo hicieron Por ejemplo Ahorita Las personas físicas Todavía no pueden presentar Su declaración anual Hace cuatro o cinco años A estas alturas Había personas físicas Que ya estaban recibiendo Su devolución De impuestos Porque se apresuraban A presentar Su declaración anual Antes del mes de abril Entonces si había Un saldo a favor Pues se los devolvían Más rápido Entonces yo siento Que ahorita el SAT Dice no Como las que presentan Primero su declaración Son las que quieren su dinero Pues mejor nos esperamos Y que lo presenten En abril Y las que van a pagar Siempre pues esperaban Y pagaban Al final Ahí por ejemplo ¿Por qué pagar Hasta el final Y no pagarlo El primero de abril O el primero de marzo Si soy persona moral? Por ahí una vez Alguien me dijo Bueno Yo tengo todo el mes Para pagar mis impuestos Del día primero Al día último ¿Me van a dar un descuento Si lo pago el día primero? Pues no Me van a poner una estrellita Me van a dar alguna Algún beneficio Por pagarlo el día uno ¿No? Entonces pasa lo mismo Si lo pago el día uno Que el día treinta Sí Ah bueno Pues lo pago el día treinta Mientras ese dinero Lo dejo poquito Mucho que sea Lo dejo a plazo fijo Lo dejo en una inversión Le estoy dando la vuelta Me estoy financiando Con ese recurso En lo que llegan Son treinta días Muy buenos de financiamiento ¿Verdad? Entonces dicen muchas Tanto personas físicas Como morales Pues qué necesidad hay De pagar los impuestos El día primero Que pagarlos el último Ahora también Las recomendaciones No lo dejes para el día último Y menos ahorita Como está el SAT Ahorita los contadores Al final de cuentas Pues están trabajando Y se están dando Sus pleitos Con la Con la Con el portal del SAT Y precisamente Un poquito de eso Es lo que les quiero Platicar Primero que entendamos ¿Verdad? ¿Quiénes? Y por qué tienen que presentar Sus impuestos Y lo segundo Que quiero que Que estemos en el entendido Pues es Las problemáticas Que se están dando Este año Para presentar La declaración Entonces Si Vamos en lo correcto Este mes Presentan Su declaración anual Las personas morales Que son las sociedades Tienen hasta el último día Que es ya El jueves Me parece Es el día treinta y uno Para presentar Su declaración ¿Qué pasa si no la presento? Bueno pues si tienes Una cantidad a pagar Ya con que la presentes El día siguiente Vas a tener Unos recargos Y si te tardas Más de un mes Pues vas a tener Recargos y actualización ¿Qué puede suceder? Que el SAT Te requiera Y te ponga una multa Por no presentarlo En tiempo Te puede suspender Los sellos También Por estar No estar al corriente De tus obligaciones Y la otra Que también está sucediendo Pues obviamente Es que tu opinión De cumplimiento No va a estar positiva Esa opinión ¿Qué es? Últimamente es muy común Que nuestros clientes O nuestros proveedores Sobre todo los clientes Los que nos van a pagar Nos solicitan Que tengamos Nuestra opinión fiscal Positiva ¿Qué es la opinión Fiscal positiva? Pues es un documento En donde el SAT Dice que no le debes nada O por lo menos dice Que le presentaste todo No quiere decir Que esté bien presentado Yo siempre he tenido Un conflicto personal Con las empresas Que te obligan A presentarles La opinión positiva Porque al final de cuentas Ese documento Lo único que dice Es que presentaste Tus impuestos Pero no dice Si los presentaste bien O si los presentaste Con cantidad a pagar O sin cantidad a pagar O si hicieron trampa Y no pagaron Cuando debieron O sea Antes uno lo dice Nada más dice Que no debes impuestos Entonces yo les digo Al día de mañana Si te metes en un problema Porque presentaste mal Los impuestos Pues la opinión positiva Sale sobrando Aquí lo que buscan Las empresas Es protegerse Acuérdense De los famosos EFOS Empresas facturadoras O los EMOS Empresas Que deducen Los EDOS Empresas que deducen Dije EMOS Empresas que deducen Operaciones Que son inexistentes Entonces al tener Una opinión positiva Significa que tú No estás clasificado En ese tipo de empresas Eso sería lo importante Sí Ahorita algo que también Están solicitando Todas las empresas Es su constancia De situación fiscal O la constancia De inscripción Le llaman algunos ¿Qué es esa constancia? Es la que dice Cuáles son tus datos Correctos Y vigentes Actuales En el SAT Entonces tengo Por ejemplo Un cliente Al que cada mes Uno de sus clientes Se la pide Dice Ya me pidieron Otra vez la constancia Ya me pidieron Otra vez la constancia Digo bueno Por lo menos Le están pidiendo La constancia Y no la opinión De cumplimiento Lo que quieren ver Pues obviamente Es que en esa constancia Dice que estás activo Dice que son tus obligaciones Que no estás cambiado De régimen O de actividad Y cosas en ese sentido Entonces Bueno Acuérdense Ahorita tenemos Que presentar Nuestra declaración Anual Las personas morales Estamos en los últimos días ¿Y por qué Es la importancia De la declaración anual? Los impuestos El impuesto sobre la renta Es un impuesto De carácter anual Es decir Se paga por la utilidad Que tuviste Durante todo Un ejercicio fiscal ¿Sí? O sea Mi impuesto No es mensual Realmente Mi impuesto Es anual Ni siquiera El de los salarios El de una nómina Es un impuesto Semanal O quincenal O quincenal O mensual Todo El impuesto Sobre la renta Es anual El único Que lo tenía Como impuesto Definitivo En las personas físicas Eran los del RIF Régimen de incorporación fiscal Que lo pagaban Cada dos meses Y por una facilidad Era definitivo Es decir El RIF El Todavía existe El régimen de incorporación No presenta declaraciones anuales Sino únicamente De manera definitiva Cada dos meses Paga sus impuestos Y ya Ese bimestre Se cierra Y empieza el siguiente bimestre Todos los demás Tenemos que hacer Nuestro pago de impuestos De manera anual Y entonces dicen ¿Por qué tengo que estar pagando Cada mes Si el impuesto es anual? Ah bueno Lo que pasa es que Lo que pagas cada mes Es un anticipo Por eso se llaman Pagos provisionales Porque es un anticipo A tu impuesto anual Si nosotros dejáramos El impuesto Hasta final del año Hasta el mes de marzo O el mes de abril Pues sería una cantidad A lo mejor muy fuerte Y no tenemos para pagarla No descapitalizamos O lo tenemos invertido No lo deben los clientes O lo que sea Y entonces pues sería Una cantidad que dices Oye pues no tengo No es lo mismo pagar No sé Diez mil pesos al mes Que ciento veinte mil En un solo mes Entonces es como Quien dice Lo vamos pagando en abonos Nuestro impuesto anual Pero eso implica El hacer esos pagos provisionales Pues implica Que tú estás estimando Cuál va a ser Tu utilidad anual Cada mes Entonces vamos estimando Mes a mes Nuestros pagos provisionales Y lo ideal Es que cuando lleguemos A la declaración anual Pues no nos salga Diferencia a pagar En las personas físicas De hecho No debe de salir Diferencia a pagar Pero en las fuerzas Morales Pero bueno Ahorita vamos a entrar Al detalle De qué es mensual Y qué es anual Tenemos otros impuestos Pero por ejemplo El impuesto al valor agregado Se presenta de manera Mensual y definitiva Es decir Lo que genero en un mes No tiene nada que ver Con lo que genero En los siguientes meses Entonces ahorita Que regresemos del corte Les voy a platicar Cómo se hace ese ajuste O por qué puede salir A pagar en la declaración anual O no Vamos a un corte Ahorita regresamos Gracias Entonces ahorita Vamos a ver Por qué Me sale a pagar En la declaración anual Tanto de las personas morales Como de las personas físicas ¿No? Porque mucha gente me dice Es que si yo ya pagué Durante todo el año ¿Por qué tengo que pagar En la declaración anual? Bueno Pues es que así está diseñado Lo ideal sería Que no pagáramos nada En la declaración anual Que con los pagos provisionales Se cumpliera todo nuestro Nuestro impuesto Se quedara cubierto El 100% de nuestro impuesto Pero la realidad es que no La realidad es que Pues se van haciendo ajustes En estos meses Y únicamente estás pagando Un estimado ¿No? Un estimado De lo que sea De lo que fuéramos a pagar O de lo que vamos a pagar Entonces pues hay que estar pendientes Porque pues Lo podemos estimar O sea Desde que cerramos El año Desde que estamos ya En enero Pues ya más o menos Ya podemos ver ¿Sabes qué? Se me hace que sí Sí va a salir una cantidad A pagar O no va a salir una cantidad A pagar Pero pues no tenemos La cantidad exacta ¿Verdad? Hasta que hacemos Todo el cálculo anual Entonces ya podemos Tener la cantidad exacta De lo que se Se va a generar Como Como pago En esta declaración Anual Sí Entonces vamos aquí Estoy esperando un poquito Que regresemos Voy a compartir Mientras En mi página Creo que no lo he compartido El programa del día de hoy Sí está O no está Entonces Vamos a ver En lo que regresamos Ya estamos al aire nuevamente Muchas gracias A quienes me están escuchando A través del 1300 AM Mi nombre es Guillermo Soria Estoy transmitiendo Desde CONAFI Y estamos platicando Estamos hablando De las declaraciones anuales Que están por Pues por terminar ¿Verdad? Por Por Vencer El plazo Para su presentación Que Pues como les decía ahorita Las personas morales Es en el mes de De marzo Y las personas físicas Es en el mes de De abril Entonces estamos en la línea Recta En los últimos días En las últimas horas Para presentar Nuestras declaraciones Anuales Nuestras declaraciones De impuestos Sobre la renta De manera anual Les comentaba ¿Por qué me sale a pagar En la declaración anual? ¿Por qué me puede salir A pagar en la declaración anual? Bueno Pues esto puede ser Porque Si eres persona moral Bueno Les voy a platicar Primero Cómo se hacen Los cálculos De la De la De la persona Los pagos provisionales De la persona moral ¿Cómo paga el impuesto? Primero Si eres una persona moral De nueva creación Durante el primer año Durante el primer ejercicio Realmente No vas a tener No te van a salir Pagos No te va a salir A pagar el impuesto Sobre la renta ¿Por qué? Porque para hacer Un pago provisional Se necesita Que se calcule Un coeficiente De utilidad ¿Qué es el coeficiente De utilidad? No es más que la proporción De utilidad De utilidad Sobre tus ingresos Del año anterior Tú checas Tu año completo Tu año anterior Y dices Vendí un millón de pesos Tuve una ganancia De cien mil pesos Por fiscal Por lo tanto Mi utilidad fiscal Representa el 10% Ese es tu coeficiente De utilidad Esa proporción De la utilidad fiscal De los ingresos Obtenidos durante El periodo Durante el ejercicio Entonces Para el siguiente año Al SAT dice Bueno Vamos a pensar Vamos a estimar Que tu utilidad Del siguiente ejercicio En proporción En porcentaje Es la misma Entonces De las facturas De las ventas Que tú tengas cada mes Le vas a calcular Ese coeficiente Esa utilidad estimada Que es el 10% Y a esa utilidad Le aplicas La tasa Del impuesto Sobre la renta Que en este caso Pues es el 30% Las personas morales Entonces ¿Qué vas a decir? Ah En enero Vendí cien mil pesos Por el 10% Son diez mil pesos Por el 30% Son tres mil pesos Entonces Yo voy a hacer Un anticipo De mi De mi impuesto Sobre la renta Por tres mil pesos Y si vendo Doscientos mil Pues serán Seis mil pesos Si vendo Trescientos mil Serán nueve mil pesos Es proporcional Va en base A esa misma Porcentaje Pero ahí Entonces Las personas morales En el mes a mes Que pagan sus impuestos No toman en cuenta Para nada Los gastos Que tuvieron Ni sus compras Ni sus inversiones La deducción de inversiones Nada Es Se paga el impuesto Provisional Netamente calculado Sobre los ingresos ¿Sí? Entonces ¿Qué va a pasar? Que cuando llegamos Al final del año Si nuestro año Fue muy diferente Al anterior Ya sea que tuvimos Mucho más utilidad O mucho menos utilidad Y tuvimos inclusive Pérdida Pues entonces Ahora sí Se calculan Todos nuestros ingresos Todos nuestros gastos Deducibles Deducibles No deducibles Deducción de inversiones Y demás Y determinas Una utilidad Una utilidad Sobre la cual Vas a pagar tu impuesto Entonces A ese impuesto Le restas Lo que pagaste Durante el ejercicio Durante el año Anterior O durante el ejercicio Que estás declarando Y ahí Vas a generar Un nuevo coeficiente Para el siguiente año Entonces Por eso es Que si tu utilidad De este año Es mayor A la utilidad Del año anterior Pues te va a salir Un impuesto A pagar Si no Si no te sale Una utilidad O no te sale a pagar Quiere decir Que pudiste haber tenido Pérdida Es decir Que tu utilidad Fue menor Que la que esperabas Tener Muchas empresas Por la situación Del país Por la situación Del COVID Ahora por la situación Internacional Pues estos No han sido Buenos años Entonces A pesar de que A lo mejor En el 2021 Les alcanzó Tener En el 2020 Para el 21 A lo mejor Tenían una rachita Ahí de buenas ventas Pues les pudo haber salido Alguna utilidad Pero ahorita En el 2022 Pues quizás Ya Que estamos presentando La declaración Del 21 Pues a lo mejor El 21 Ya fue un año En donde tuvieron Pérdidas Pero tienes todavía Un coeficiente Ahora Fíjense lo importante Del coeficiente El coeficiente Que determinas De utilidad Cada año Lo vas a usar En el siguiente Pero si en el siguiente Tienes otro coeficiente Lo usas Pero si no hay Coeficiente Si tienes pérdida Entonces te vas Y buscas el coeficiente Hacia atrás Hasta 5 años El último Que hayas tenido Entonces Aquí Aquí lo triste Es que por ejemplo Una empresa Que puede llevar Como ahorita 2 o 3 años De pérdidas De todas maneras Se está haciendo Pagos provisionales Porque se hace Un pago El coeficiente De los últimos Ejercicios Que tuviste Utilidad Entonces una empresa Que va De salida Porque acuérdense Que las empresas También se mueren Las empresas También viene Competencia Y truenan Y quiebran Entonces son años En que ya van Sus ventas Hacia abajo Pues todavía Esa liquidez Que les generan Los pagos provisionales Les puede complicar Sus operaciones Porque aunque tengan Pérdidas Tienes que hacer Pagos provisionales Y hasta el final Del año Que tú haces Tu declaración anual Puedes determinar Oye Pues me quedó Un saldo a favor ¿Qué es el saldo a favor? Son esos impuestos Que tú pagaste Durante el ejercicio Que ya no se aplicaron En la declaración anual Porque el impuesto anual Fue menor Que la suma De los meses Que pagaste Durante el ejercicio Entonces ¿Qué haces Con ese dinero? Pues lo normal Es que Normalmente Lo aplicábamos O lo compensábamos Contra otros impuestos Inclusive lo podíamos Aplicar contra el IVA O contra El ISR Que retuvimos En la nómina Pero eso se llamaba Compensación universal Y ya no nos dejan Hacer eso Entonces ahora ¿Qué puedes hacer? Pues el ISR Solamente lo vas a poder Compensar contra el ISR Entonces ¿Qué va a pasar? Pues que a lo mejor En este año Tú vas a calcular Tu coeficiente Tus ingresos Tu coeficiente Tu utilidad base Tú calculas Un pago provisional Y entonces dices Ah pero tengo Un saldo a favor Que es el dinero Del año pasado Que pagué Entonces lo aplicas En el pago provisional Y así te lo vas llevando Entonces a lo mejor El mismo dinero Lo vas a volver a usar Este año Como saldo a favor Y con tu saldo a favor Vas a pagar los impuestos De este año Del 2022 Y entonces cuando Lleguemos al final Del 2022 Si volviste a tener Pérdida Pues entonces te va a Volver a quedar Un saldo a favor Pero si tuviste Una utilidad Ahora sí este año Bueno pues ya se pagó Parcialmente O totalmente Ese impuesto Con tu saldo a favor Del año pasado Entonces ¿Por qué me puede salir Utilidad en la declaración Anual? Más que nada por eso ¿Por qué me puede salir A pagar? Porque Tu coeficiente De utilidad Fue mayor Que el del año anterior Lo que originó Que tus pagos Provisionales Sean menores Y hay una diferencia A pagar O tú a lo mejor En la operación De la empresa Dices es que yo Tuve hasta menos utilidad Pero a lo mejor Dada las circunstancias Tuviste más gastos No deducibles Entonces esos gastos No deducibles Pues no valen En nuestros impuestos En nuestra declaración Anual Acuérdense que tenemos Un socio Y nuestro socio Es bien quisquilloso Nuestro socio Se llama Gobierno federal Y él se lleva La tercera parte De tus utilidades Pero lo peor De que se lleve Las terceras partes De tus utilidades Y que no Aporta nada Para tu empresa Pues es que Él pone las reglas Él te dice Que gasto Si vale Y que gasto No vale Entonces tú le puedes decir Oye es que fui a comer Con un cliente Para que Convencerlo De que me firmara El contrato Ah y tomaron bebidas Pues sí Nos echamos unas cervecitas Porque si no Pues no Con eso Ahora sí que se relajó Y me firmó Ah pues mira Las bebidas alcohólicas No son deducibles Ah pero es comida Aquí en la ciudad Sí híjole Pues nada más El 825 va a ser deducible Lo demás es no deducible Porque pues no sé No sé qué pediste Entonces no te valgo Ese gasto Y nada más te valgo Un porcentaje De ese gasto Lo pagaste en efectivo Uh fíjate que como Lo pagaste en efectivo Pues quién me garantiza Que sí comiste Entonces tampoco Te lo voy a hacer deducible Y así nos ponen unas reglas Que para quienes estamos Al frente de un negocio Pues a veces son absurdas Y dices ¿Cómo es posible Que el gobierno federal Que no maneja un negocio Que no conoce mi negocio Viene y me pone las reglas De lo que puedo Y no puedo hacer O puedo Y no puedo gastar En mi negocio Hay negocios Que yo hago promociones Que yo compro mercancía Que yo tengo que comprarla A veces de contado Porque por la hora No hay bancos Y a mí me urge la mercancía O tengo un puesto de comida Y tengo que Que mandar a alguien a Lesmar Y lo pague de contado Etcétera ¿No? Pero bueno ya Antes de hacer corajes Mejor vamos al corte Y ahorita seguimos Platicando de este tema Sí Gracias ahí en cabina Vamos a corte Nos quedamos nosotros Aquí en las redes sociales Creo que no lo he compartido En mi perfil personal Voy a ver Estoy tratando aquí No sé por qué no Me deja Vamos a A copiarlo aquí A mi A mi perfil personal Y por aún No sé por qué No me estaba dejando A ver Vamos a ver ¿Por qué? Pues me gusta Compartirlo Y con toda confianza Les digo A quienes me están escuchando En las redes sociales Que pues lo pueden ver Ya sea En solo en el La página Solo negocio radio Lo pueden ver En la página De 1300 Lo pueden ver En la página De Conafi Lo pueden ver En la página De Sob Restaurante Que es otro De nuestros Productos Que manejamos Y lo pueden ver También En mi página Personal Y si tienen Algún comentario Alguna pregunta Algún tema Que quieran Que tratemos En los siguientes Programas Con todo el gusto Lo pueden dejar Ahí en la página Si yo puedo Ahí mismo Les contesto O lo tratamos En la siguiente En el siguiente Programa Que veamos ¿No? Entonces Vamos a esperar Que regresemos De la Del corte Ahí en cabina Para seguir Platicando Del tema Que nos atañe El día de hoy Que es El pago De la declaración Anual 2021 Para las personas Morales Y el mes Que entra Pues será El pago De las personas De la declaración Anual De las personas Físicas Que ese Pues ahorita Ya nos debemos También de ir preparando Ya no hay nada Que podamos hacer O sea Por ahí me dicen ¿Qué puedo hacer Para pagar menos Impuestos en la declaración Anual? Pues eso Si hubo algo Que hubieras podido hacer Pues era el año pasado Ahorita ya Lo único que puedes hacer Es asegurarte Que se consideren Todos tus gastos Que no se quede Algo fuera Que Pero pues debiste Haber presentado Tu pago Provisional Para poderlo Eh De De Deducir Esos gastos Y si no En realidad Tendrías que presentar Una declaración Complementaria De los meses anteriores Para poder deducir Esos Esos gastos Ya estamos al aire Nuevamente Eh Gracias en cabina Mi nombre es Guillermo Soria Estoy transmitiendo Desde Conafi Y a través Del 1300 AM Radio Mexicana Eh A través de las redes sociales De Radio Mexicana De Solo Negocios Radio Y de Conafi También la de un servidor Guillermo Soria Y el tema que estamos tratando El día de hoy El que les estoy platicando Pues es la declaración anual De las personas morales ¿No? Y les decía ¿Por qué las personas morales O por qué pagamos un impuesto En la declaración anual? Recapitulando un poco Bueno Pues pagamos un impuesto En la declaración anual Porque el impuesto Sobre la renta Es de carácter anual Es un impuesto Que se paga Por un ejercicio fiscal De un año calendario Eh Sin embargo Durante el año Hacemos estimaciones Eh De En base Al coeficiente de utilidad O en base A la utilidad Al porcentaje de utilidad Que tuvimos El ejercicio anterior O el último ejercicio En que hayamos tenido Una utilidad Y sobre ese porcentaje De utilidad O que le llamamos Coeficiente Se calcula el impuesto El treinta por ciento Mes con mes Pero al final del año Pues ya Ahora sí Se suman Todos nuestros ingresos Fiscales ¿Sí? Se le deducen Todos los gastos Fiscales Y sobre ese Bueno Pues ya tenemos Una nueva base Eh De utilidad A la cual Le restamos Lo que pagamos En el año Como pagos provisionales Algo que yo siempre Les he dicho Es que las leyes Fiscales Son como dicen Vulgarmente Como el asadón El noel asador El asadón Véase con el que Rastrillamos Las hojas secas O rastrillamos Este Cuando limpiamos Hay algún terreno O algo En donde Pues nada más Es lo que me convenga Dicen las autoridades Es decir Los ingresos Cualquier ingreso Que tengas Lo tienes que declarar Pero los gastos Únicamente Los que yo te autorice Entonces Dices Ay caray O sea Que si Acuérdense ahora Que lo que ha sucedido Con las transferencias De toda la gente Que de repente Vende algo Vendes algún activo Fijo que tienes O vendes algo Entonces En teoría Y fíjense Cómo ha cambiado esto Yo cuando Estaba en la universidad Me decían Bueno pues es que La ley Sobre el impuesto Sobre la renta Regula Las actividades Comerciales Y empresariales Que son Recurrentes O sea Que es tu modo Viviendo Que de ahí Vives No los actos Extraordinarios De comercio Que puedas tener Entonces decían Bueno pues si yo Vendo mi carro Pues no Tengo que pagar Impuesto por vender Mi carro Porque ya me lo Compré con una Utilidad Que ya pagó Impuestos Entonces pues Cuando lo venda Pues lo único Que será No tengo carro Ahora tengo dinero Pero sigue siendo Lo mismo Si yo vendo Mi casa Si yo vendo Un mueble Si yo vendo Mi televisión Pues eran actos Le llaman Accidentales De comercio O sea No me dedico A eso Por lo tanto Pues no lo tengo Que declarar Pero poco a poco Han ido Cambiando ahí Vamos a decirlo De alguna manera Las reglas O endureciéndose Las reglas Y dicen Y dicen No espérate Si a lo mejor Tú vendiste Tu carro De manera Como un acto Accidental Es decir No te dedicas A vender Carros Será tu carro Pero espérate Si tú Si tú obtuviste Una ganancia Por vender Ese carro Esa ganancia La tienes que declarar Y dice Caray Pero cómo voy a Obtener una ganancia Bueno pues porque Se supone Que los carros O los bienes Se deprecian Con el paso Del tiempo Tienen un uso Entonces se van Gastando Pero si tú Lo vendes Más caro Que lo que se pudo Haber gastado Estás teniendo Una ganancia Entonces ahora Las personas físicas Pues tenemos que hacer Esas declaraciones Y ahora es muy común Antes no se daba Que si ustedes Tienen un carro Y van y lo venden Sobre todo En una agencia O lo quieren dar De enganche Para otro carro Resulta que lo tenemos Que facturar Y oye Pero yo no facturo Pues yo soy empleado De una empresa Bueno no te preocupes Tú fírmale aquí Y yo como Como empresa Que me dedico A vender carros Me voy a vender A la página del SAT Y en tu nombre Voy a emitirme Una factura Por ese carro Que me estás Vendiendo O que te estoy comprando Y que tú tendrás Que acumular Ese ingreso después En tu declaración anual Entonces aquí Estamos haciendo Un poquito de cambio Y nos estamos yendo A las personas físicas ¿Verdad? Que son las que vienen El mes que entra Ahora ¿Qué está sucediendo Estos días Con las personas morales? Como les decía yo ahorita En teoría Este Pues hacemos un resumen De todo lo que se hizo No un resumen Porque aquí no es un resumen La declaración anual Es un detalle Son papeles de trabajo Donde a detalle Desglosas Todas tus ventas Y todos tus gastos Del año Sin embargo El SAT En su afán De modernidad Y en su afán De pensar Que somos un país De primer mundo Para lo que le conviene Como eso Como el SAT Dice no espérate Yo voy a generar Un portal En la página Dentro de la página Del SAT Que en ese portal Va a haber una Ellos le llaman Aplicación O aplicativo Que no es más Que abrir Entras con tu firma Electrónica Y va a haber Ahí vas llenando Tu declaración anual Y se van haciendo Los cálculos En automático Entonces diría Ah pues que padre Porque pues ya Ya nada más es llenar La información Y solito se va a hacer El cálculo del impuesto No espérate Porque para llenar Esa información Tú previamente Tuviste que haber Clasificado la información De acuerdo a las reglas Fiscales Si son ingresos Pues que ingresos Estoy clasificando Si soy gastos Que gastos Estoy clasificando Y si son o no Son deducibles Y una de las problemáticas Que está sucediendo Ahorita Es que ya Algunos de los ingresos Y de los gastos Ya vienen Precapturados En ese portal Ese ha sido Uno de los beneficios O maldiciones Como le quieran decir Del CFDI Que cuando El SAT O más bien Cuando nosotros Emitimos una factura O un CFDI Comprobante fiscal Digital por internet En ese momento Le estamos mandando Una copia Al SAT Y el SAT Lo que está haciendo Es que ya lo va cargando Ya lo va poniendo En su lugar Yo siempre he dicho Que la contabilidad Es como armar Un rompecabezas En donde todas las piezas Tienen que embonar Por un lado ganas Por un lado tuve un ingreso O tuve una pérdida Me lo deben Es dinero Lo debo Etcétera Entonces Embonas esa pieza Y vas armando Tus controles O tus reportes De ingresos Y de ingresos Y de utilidad Y de gastos Y demás Entonces el SAT Está haciendo lo mismo Ah emitiste un pago Por arrendamiento Eres persona Moral Bueno tienes que hacerle Una retención A esa persona Entonces tengo que checar Que hayas pagado La retención Y que esa retención Este entonces Se cargue Por lo tanto El gasto En automático En la persona moral Por eso es importante Me decía el otro día Una clienta Dice oye Es que El que me renta la casa No me quiere dar factura ¿Qué hago? Terminé diciéndole Pues busca otro local Oye pero es que Ya tengo muchos años ahí Pues haz cuenta De todos estos años Cuánto es lo que Has tenido que pagar De impuestos Por culpa de que Esa persona No te quiere dar una factura Porque no nada más Es la renta Es la luz Es el gas Es el agua Etcétera Entonces Inclusive Su permiso municipal Nunca lo ha podido tramitar Porque Pues no tiene Un contrato de renta No tiene una factura Para demostrar Que ahí está Entonces ese es uno De los problemas Que termina diciéndole Pues busca otro local Te va a salir más barato Porque bueno A lo mejor Por el régimen fiscal En el que estaba Pues tenían ciertas facilidades Pero ahora ya no se tienen Entonces Y más que ahora El SAT Va a cargar En automático Los gas Entonces eso está pasando Ahorita con las personas morales El SAT Nos está precargando La información Y por ejemplo Si yo dije Ay caray Ahorita que estoy haciendo A detalle Y que estoy revisando Todas mis cédulas del año Me doy cuenta De que no capturé La ganancia cambiaria Que es la ganancia cambiaria Voy a hacer aquí Este paréntesis Porque es algo Que luego la gente Me dice Que incluso yo pienso Que es muy injusto La ganancia cambiaria Es la utilidad Que tienes Por el tipo de cambio ¿Sí? Vendas o no vendas Los dólares Pagues ¿Sí me explico? O sea Si tú tienes un cliente Que te debe mil dólares En enero Y el dólar en enero Está en veinte pesos Pues te debe veinte mil pesos Y tú estás obligado Al final de cada mes De actualizar el valor De los dólares Al último día del mes Entonces vamos a suponer Que en diciembre El dólar cerró En veintidós pesos Suponiendo Entonces Pues ese cliente No te pagó Durante todo el año Y en enero Te debía veinte mil pesos Que son los mismos mil dólares Pero en diciembre Que siguen siendo Los mismos mil dólares Ahora te debe veintidós mil pesos Entonces dice el SAT Tuviste una ganancia Porque ya no te debe Veinte mil pesos Ahora te debe veintidós mil pesos Y sobre esa utilidad fiscal Me deberás de pagar impuestos Entonces Es muy común Que en muchos contadores O muchas Negocios Por simplific Simplificarlos Las operaciones No hacen ese cierre Mes con mes Sino que se esperan Hasta el final del año Lo correcto Es que mes con mes Nosotros tenemos que ir Determinando nuestra ganancia O nuestra utilidad cambiaria Y cuando hacemos El pago provisional De los impuestos A lo que facturamos En el mes Le agregamos Esa utilidad cambiaria La haya cobrado O no la haya cobrado Es decir Si mi deuda era en dólares Entonces ahora me deben Más pesos Entonces por lo tanto Mi patrimonio Se modificó a mi favor Y tengo que pagar Un impuesto Entonces cuando llegamos A la declaración anual Yo declaré durante todo el año Un millón de pesos Más doscientos mil pesos De utilidad cambiaria Pues resulta que tengo Que tuve ingresos Sobre un millón doscientos Entonces mis pagos provisionales Deben de sumar Durante el año Un millón doscientos mil pesos Si yo resulta Que no lo hice Y voy a presentar Mi declaración anual Y digo Ay caray Se me olvidó hacer La póliza de utilidad cambiaria La voy a hacer ahorita En la anual Antes era muy común Que hiciéramos eso Que a la hora Que hacíamos la declaración anual Agregábamos Todos esos posibles ingresos Que no fueron A lo mejor monetarios Pero fueron un cambio En nuestro patrimonio Y se incrementó Nuestro patrimonio Entonces agregábamos Esos ingresos Y los declarábamos En la declaración anual Ahora uno de los problemas Que estamos teniendo Quienes están haciendo Las declaraciones anuales Pues es que no Que te tienes que regresar A los pagos provisionales Al mes correspondiente Declarar ese cambio En tu patrimonio Declarar esa utilidad fiscal En ese momento Y pagar Hacer tu pago provisional Incluyendo esa ganancia O utilidad cambiaria ¿Sí? Y entonces Otro de los problemas Que se está teniendo Para que le crean A sus contadores Es que ¿Sabes qué? Pues tuve que presentar Una declaración provisional Y me tengo que esperar Por lo menos 24 horas Para que el sistema del SAT Cargue esa información Y me pueda yo Volver a meter A la página del SAT Y volver a revisar Que ya mis ingresos Acumulados Estén bien Les decía Que uno de los problemas Que estamos viviendo ahorita Es que hay algunos gastos Que deberían estar precargados Y no aparecen O aparecen como si no Los hubiéramos pagado Entonces Si no Si para el SAT No los pagamos Pues no los pagamos En este momento Tendría que hacer Una Una consulta A la autoridad O algo Pero vamos a corte Y ahorita regresamos Ya con nuestro último segmento Y vamos a cambiar Un poquito de tema Entonces Quienes están oyendo Pues así está Así es como funciona Más o menos esto Por eso es Que Las personas morales Por lo general Tienen un pago De impuestos En su declaración anual Si fue un buen año Pues vamos a tener Una utilidad O un coeficiente de utilidad Mayor al que tuvimos El año anterior Y esa diferencia Entre los pagos provisionales Por la utilidad Del año pasado Y la de este año Pues es lo que yo debería De estar pagando En la declaración anual Por el contrario Si fue un mal año Y nuestras ventas Fueron menores Que el año anterior Lo más seguro Es que tengamos Un saldo a favor Y ya sabemos Que podemos hacer Con ese saldo a favor Aunque seamos Personas morales Pues ya sea Que lo pidamos En devolución O que este Lo apliquemos En los pagos provisionales Siguientes ¿Qué hacer? Me preguntan a veces ¿Lo pido en devolución? ¿O lo compenso? Contra mi propio impuesto Bueno Pues si vas a traer impuesto A pagar en los siguientes meses Yo te diría Lo más fácil Es compensarlo Porque lo vas aplicando En cambio Si lo pides En devolución Pues el SAT Va a revisar Toda tu información Este Se supone Que debe estar bien ¿Verdad? Pero siempre Todo mundo Le tiene por ahí Luego miedo Al SAT En el sentido De que bueno ¿Y qué pasa? Si Si algo no le gusta Me va a revisar A fondo Este A lo mejor Hay un pago Que yo consideré Que si era deducible Pero tengo dudas Y no vaya a ser Que me lo rechace El SAT Etcétera ¿No? Entonces siempre Tenemos un poquito De incertidumbre Ahora Si Si es También algo sabido Si el SAT Te llega a hacer Una auditoría Y resulta Que tú eres Una empresa Perfecta Y no tienes Nada a pagar Ténganlo Por seguro Que te van a hacer Otra Porque hasta Se les va a cerrar El SAT ¿No? Decir Caray Esta empresa Salió Blanca En la auditoría Pues está Muy difícil ¿No? Entonces Este Muchos auditores Dicen eso Ok Ya estamos De regreso Gracias Estamos en el último Segmento Gracias que me están Escuchando Mi nombre es Guillermo Soria Estamos en Solo negocios radio Transmitiendo a través Del 1300 AM Si me estás Escuchando en tu En tu auto En la calle En algún lugar O si me estás Escuchando a través De las redes sociales O si me estás Escuchando En un programa Grabado Porque estos Programas Se quedan Aquí grabados La intención Es que Quienes Están Empezando Un negocio Y me Escuchen Después Pues a Mejor Les sirva Como Conocimiento Como cultura General De lo que Sucede En tu En tu Negocio O lo que Puede suceder En tu Negocio Sobre todo Para en este Caso El pago De los De los Impuestos Entonces Pues como Recomendación Es eso ¿Qué está Sucediendo Para este Año? Ya vimos Me puede salir Un impuesto A pagar En la Declaración Anual Si tuve Mayor Utilidad Que En Porcentaje En proporción Que el Año Anterior La Utilidad Contable No es La Misma Que la Utilidad Fiscal Es decir Contablemente Yo si voy A registrar Todos los Gastos Que tenga Mi Empresa Pero Fiscalmente Solamente Puedo Registrar Los Gastos Que cumplen Con los Requisitos Que pone En el SAT Como Haberlo Pagado Con Cheque Con Transferencia Los Consumos Que no Excedan Ciertos Topes Ciertos Que sean Estrictamente Necesarios De acuerdo A la Actividad Que tenemos Registrada En el SAT Un montón De detalles Que se le Llama De Forma Entonces Si yo No Cumplo Con Alguno De Forma O De Fondo Ese Gasto No Lo Puedo Deducir Por Ejemplo Todas las Empresas Que tienen Empleados Y aquí Es algo Que también Yo digo Que absurdo Es Pero bueno Así determinó La autoridad Hace ya Algunos Años Todas las Empresas Que tenemos Empleados Y les Damos Prestaciones A nuestros Empleados Y esas Prestaciones Son exentas Para ellos Es decir El empleado No paga Impuestos Por eso Que recibe Entonces Para nosotros Como personas Como patrones Esas Prestaciones Se convierten En parcialmente Deducibles ¿Qué significa Eso? Pues que yo Nada más Puedo Deducir El 53 O el 47 Dependiendo De En comparación Del año Pasado Pero vamos A poner El número Redondo La mitad Es decir Si yo A un empleado Le doy Un bono De despensa Que en una Tarjeta de débito Para que no Sea agravable Para el empleado Es decir No paga Impuestos Sobre ese Beneficio Que le di Como patrón Pues resulta Que entonces Para mí Como patrón La mitad De ese bono De despensa Es un gasto No deducible Y me va a causar Un 30% De impuestos Entonces Ojo con eso Esto lo tenemos Que tener bien Identificado Porque luego A la hora ya De hacer Nuestro cálculo Anual Muy posiblemente Yo tengo Números rojos O números Estoy en pérdida Y luego De repente El contador Dice Oye Te salió Impuesto A pagar Tienes Una utilidad Fiscal Y espérate Pues si No completo Ni la nómina Estoy en pérdida ¿Por qué me dices Que tengo Una utilidad Fiscal? Y eso También Luego sucede Entre Una empresa Empieza a entrar En crisis Económica Empieza a tomar Medidas Desesperadas Como de repente Tiene que pagar Algo con dinero Prestado No lo depositó En su cuenta Por lo tanto No lo pagó A través De la empresa Si porque Alguien se lo prestó Y lo pagó En efectivo Entonces ese gasto Es un gasto No deducible Que me va a generar Mayor impuesto ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos Que tener mucho cuidado También esos ahorros Mal entendidos De que dicen Bueno Es que Como ahorita No alcanzo A comprarle A mi proveedor O mi proveedor Me cortó Mi línea de crédito Voy y lo compro Con la tarjeta De crédito En el paso Me sale más barato Y lo paso En el carro Sin declararlo Y sin una factura Bueno Pues todo eso Va a ser no deducible Entonces medidas Desesperadas Se van a convertir En que el siguiente año O cuando haga La declaración anual Voy a tener Más impuestos Que pagar Entonces hay que Tener mucho cuidado Con eso Aquí es donde Casi casi Bueno Para concluir Este programa Y como lo hice El programa De la semana pasada Donde yo le pido A quien me esté Escuchando Que tiene que entender Al empresario No todos los empresarios Son empresarios Abusones Ni todos los empresarios Se están haciendo ricos Con un producto Que venden Es bien difícil Ser empresario En este país Porque en este país Las reglas fiscales Son muy duras Entonces muchas veces Pagas impuestos Sobre una ganancia Que ni siquiera tienes Para empezar ¿Sí? Veía el otro día Un meme ¿Verdad? Que de hecho Ahí lo puse En mi página En donde decía Kilo de tortilla Este Y lo decían Costos Harina Agua y sal Agua y sal No ¿Cuáles son los costos Del kilo de tortilla? La harina El agua El sal El gala Depreciación de los equipos La nómina El seguro social El impuesto sobre nómina La renta La luz El impuesto sobre la renta El infonavit El RCB Posibles demandas El seguro del local Etcétera Etcétera Son mil gastos Que a veces Nosotros como usuarios De un producto Un servicio No vemos Y nosotros Hacemos en nuestra mente Números Felices Decir No, mira cuánto Le gana esta persona Espérate Tuve que pagar El flete Tuve que pagar Este Ahora hasta En algunos lugares Gracias a En cuáles Ha bajado eso No ha desaparecido Pero ha bajado Hasta las extorsiones Que tenemos que considerar En el costo Entonces Es bien difícil Para el empresario Mantener un negocio A flote Y Y mucha gente Piensa Que es Que el empresario Está enriqueciendo Se les decía yo En el programa anterior Quien invierte Su dinero Su patrimonio Y a veces Hasta lo que no tiene En un negocio Obviamente Está esperando Que se regrese Un porcentaje De utilidad Y obviamente Para que me convenga Poner ese negocio Ese porcentaje De ganancia Ya después De todos los gastos Tiene que ser mayor Que Que lo que me va a pagar Tener el dinero En el banco Y pues ya vieron Lo que pasó Este jueves O viernes En donde Nuestro presidente Se adelantó Y comunicó Que la tasa De interés Interbancaria Aumentaba En 50 puntos base Que es decir En un punto Cinco por ciento Adicional Pues eso quiere decir Que las tasas De interés Subieron Un punto Cinco por ciento Por lo tanto Yo en mi negocio Tengo que ganar Un punto Cinco por ciento Más Porque si no Entonces no me conviene Tener un negocio Y es preferible Tener ese dinero En el banco Donde sin yo hacer nada Me esté pagando Una utilidad Y no me arriesgo Y no tengo que Preocuparme Si un empleado Va a trabajar O no va Si me deja El trabajo tirado Si se peleó Con un cliente Si tengo un cliente Descontento Pero si yo Como empresario No me arriesgo A poner un negocio Pues entonces También se van a perder Empleos Y también va a haber Empleados Que van a dejar De ganar Y entonces vamos A tener un problema Social Porque al final De cuentas Los empresarios A través del empleo Que generan Pues activan La economía De la ciudad Y a través De los impuestos Que pagan El gobierno Puede hacer obras Bien o mal No me voy a poner A discutir eso Pero el gobierno Puede prestar servicios Que ese es el trabajo Del gobierno Prestar servicios públicos Pero el dinero ¿De dónde sale? Pues de los empresarios Y muchos dirían Bueno es que Pemex genera gasolina Pues sí Pero esa gasolina Se usa ¿Y quién la paga? Pues los empresarios Para que sus negocios Funcionen O los empleados Para ir a trabajar ¿Sí me explico? O sea al final de cuentas Si el empleado No tiene dinero Porque no tiene trabajo Pues no va a comprar gasolina Entonces el gobierno No va a recibir dinero ¿Sí me explico? Entonces cuando me dicen Ah es que El gobierno No genera riqueza La riqueza De un país La genera su gente Al trabajar El empresario Que arriesga Su patrimonio Para poner su negocio Y el empleado Que no tiene a lo mejor Un patrimonio Que no tiene a lo mejor Los estudios No tiene a lo mejor Las ganas De levantarse Todos los días temprano Y ser responsable De otras personas Y de pagar una renta Y dice Yo quiero ser un empleado Y no tiene nada de malo Va a tratar De que le paguen Lo mejor posible ¿Verdad? Pero no tiene nada de malo Ser un empleado No todos tenemos Las posibilidades Ni las facultades Ni las características Ni los conocimientos Para poner un negocio ¿Sí? Entonces muchos deciden Yo soy profesionista Yo soy maestro Yo soy policía Yo soy bombero Yo soy doctor Yo ofrezco un servicio Yo soy albañil Yo soy carpintero Yo soy todos los empleos Son dignos Y todos los empleos Pues generan Generan este Ingresos a las personas Y al generar ingresos Se pagan los impuestos Entonces Yo sí he notado Que últimamente Nos han dividido Demasiado como sociedad Nos han considerado Que los que tienen negocios Son los malos Y los que no tienen negocios Son los explotados No es cierto Porque todos en este país Tenemos las posibilidades De empezar una empresa Todos podemos empezar Yo siempre he dicho Yo he sido comerciante Toda mi vida Y yo siempre he dicho Podemos mantenernos Aunque sea vendiendo chicles Lo único que necesitamos Es constancia Servicio Levantarnos todos los días A salir a vender algo Puedo empezar Con una caja de chicles Y si no me gasto La ganancia O parte de la ganancia Y le vuelvo a reinvertir Y le vuelvo a reinvertir Y le vuelvo a reinvertir Mi negocio va a crecer Y así hay miles de historias En nuestro país Y en todo el mundo De empresarios Y de personas Que se hicieron De un patrimonio Y empezaron Con su trabajo duro De todos los días Trabajar De dar un buen servicio De atender bien A su cliente Etcétera Ya sea ellos solos O cuando el negocio crece Pues empezar A contratar empleados Entonces Pues lo que tenemos que hacer Es apoyar Que los negocios Que las empresas Crezcan Para que podamos Contratar empleados Para que podamos Pagarles bien A los empleados Nos quejamos De que Híjole Está bien caro Pero Queremos que le paguen Bien a los empleados Oye pues para pagarle Bien a un empleado Tengo que subirme Mi precio Porque tengo que tener Utilidades brutas Para poder pagar Mis gastos Y entre ellos Pueden ser los empleados Entonces Si yo no subo el precio Yo no te puedo pagar Más a ti como empleado Entonces a veces No nos damos cuenta Y caemos En ese círculo vicioso De estar en el estira Y en la floja De Pues no me paga bien Este pues entonces Es un explotador Espérate Pues si para pagarte bien Tengo que subir el precio Porque como les digo Y tenemos que entender eso Y yo creo que es Es natural Si yo voy a invertir O tú O quien sea Va a invertir Su dinero En un negocio Le tiene que pagar Arriba de lo que es La inflación O arriba de lo que es En lo que pagan Los bancos Por tener el dinero guardado Porque si no Entonces así de fácil Pues voy y ahorro mi dinero Me quito de problemas Me levanto en la mañana Nada más a asomarme Por la ventana A ver si el banco Ahí está Si todavía está el banco Entonces ahí está mi dinero Y me despreocupo Y no genero empresas Empleos No genero crecimiento No genero economía Y pues nos vamos Como país A la goma Literal Entonces ¿Qué se debe de fomentar En un país Que exista actividad comercial Que exista actividad industrial Que exista actividad turística Que existan empresas El gobierno Debe de darle las facilidades A las empresas Para hacer negocio Y entonces Esas empresas Van a poder pagarle A sus empleados Contratar gente Pagar impuestos Pagar el seguro social Etcétera Y entonces El país crece Y el gobierno ¿Qué tiene que hacer? Pues ver que las escuelas públicas Tengan maestros Tengan instalaciones Tengan servicios Que la policía Tenga su uniforme Las patrullas Tengan gasolina Que tengan patrullas Que las hospitales Tengan medicamentos Que haya hospitales Eso es lo que Tiene que hacer el gobierno Y los negocios Se los debe de dejar A los empresarios Que ellos arriesguen Su dinero Esperando obtener ganancias Como se los digo ¿Quién no lo va a hacer? O sea Esa es una regla natural O sea Si yo tengo un dinero Pues ¿Qué voy a hacer? ¿Guardarlo abajo del colchón? Sin que pierda valor Con la pura inflación O que me lo roben O que se pierda O que Como ha pasado ¿No? Que tiraron el colchón A la basura Con todo y los ahorros ¿No? No Hay que invertirlo Hay que invertirlo Y el país va a crecer Entre más se invierta Entre más Inversión Empresarial haya Hay más activación Entonces Yo Yo los insisto Si me estás escuchando Y eres empresario A que compartas esto Los empresarios No somos los lobos No somos los malos De la película Y los empleados No tienen que ser explotados Tenemos que encontrar Un equilibrio En tratar de pagarle Lo más posible Lo mejor posible A los empleados En base A sus conocimientos A lo que aportan A la empresa A su educación A su capacitación Para que la empresa Produzca y genera ganancias ¿Sí? Y cuando nosotros Como país Rompamos estas Estas reglas De no querer El empleado Querer hacer Lo menos posible El patrón Pues que como él No hace Pues yo tampoco le pago Pues entonces Nos vamos a complicar Como país Porque entonces No tenemos crecimiento No tenemos crecimiento En las empresas No tenemos recaudación De impuestos No tenemos El país El gobierno No puede ofrecer servicios Entonces todos Tenemos que entender Que así funciona Desgraciadamente esto Y pues vamos O afortunadamente Y vamos a hacer Cada quien la parte Que nos toca Si tú eres empleado Échale ganas Si tú eres patrón Invierte y paga bien Paga tus impuestos Y pues que el gobierno Haga lo suyo Y que lo haga bien ¿Verdad? Eso es lo que quisiéramos Para que no nos doliera Pagar los impuestos Como está sucediendo Este mes Pues ya con esto Me despido Del día de hoy Nos quedamos trabajando Terminando las declaraciones Anuales Porque tenemos Hasta el jueves Para terminarlas Y después seguiremos Con las de las personas físicas Cualquier cosa Estoy a sus órdenes Ya saben En las redes sociales Me pueden localizar Mi nombre es Guillermo Soria Estamos en Solo Negocios Radio Y recuerden Esto no es personal Son solo negocios Así que nos vemos Nos vemos aquí El próximo lunes Gracias en cabina Con esto terminamos No hay cierre Por el día de hoy No hay cierre No hay cierre No hay cierre